Voy corriendo por la calle Obregón y me monto en taxi a todo motor Apenas salgo del hotel y son las dos, voy tarde a la celebración Hay alguien más en el auto, sonríe al verme asustado Me dice tengo una fiesta, no es parte de todas las que ya Silasco, 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 silasco Sigue platicando y tiene fuego en su voz La piel rojiza ya sufrió su olor Cuenta que en su fiesta no se acaba el calor Retompa las bocinas, pum, pum, pum Cuenta que en su fiesta no se acaba el alcohol Y que nunca entra una gota de sol Me da un amor rollo descente, duerme Dice que el amor le hace bien al amor Raramente viste cada botón y así sigue su invitación Habrá una fila muy larga Pero lugar para millones de alas Tu nombre ya está en la vista Con letras chacadas en uno Con letras chacadas en uno ¡No! 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 El taxista se detiene, son 666 pesos por favor Lo pago y lo despido, a mi nuevo amigo en cuestión Que se ha desaparecido, como un vampiro en el sol Que se ha desaparecido, como un vampiro en el sol Lo pago y lo despido, como un vampiro en el sol Lo pago y lo despido ¡Suscríbete al canal!